¿No te da hambre a esta hora de la mañana? Un poquito. Entonces, ¿qué esperas? Saca tu lonchera, si no hay nadie. Está bien. Ay, no. Por fin. Ay, ¿qué es eso? Por Dios, eso es comida para conejos. ¿No comes nada más? Por supuesto que como más. Bueno, después de entrenar en el gimnasio, me zampo mi lechuguita y luego mis dos tomates. Ay, no, por Dios. Con eso te vas a morir un día. Eso no es comida. Ay, mené, poco. Ahora sí. ¡Vamos a darle curso! ¿No quieres un poquito? Ay, sí. No, mejor no. Vamos. Una gotidita. Ay, no me va a hacer mal, ¿no? No, dale, con todo. Bueno. Tres. Dos. No. Eso, muy bien. Entrégate. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Lucifer? Está demasiado... Ya, saca de acá. Es mío. Es comida y sirve para vivir. ¡Buenos días, señor de las casas! Señorita Delgado, señorita Ordinola, no estoy para nadie. ¿Está bien? No, señor de las casas, en media hora tiene reunión con los arquitectos del grupo Los Mortales. Cancélela. Señor de las casas, estuvo persiguiendo esa reunión por meses. Señorita Delgado, Francesca me botó de la casa, así que tengo que proteger mis intereses en la constructora. Una buena secretaria no solo está para enseñar las piernas, sino para llevar perfectamente la agenda de tu... ¡Franches volvió! ¡Ten cuidado, oye! ¡Tú que me miras! Ay, Francesca, qué bueno verte también. Ay, hija, gracias. No sabes la pesadilla que he vivido. No, sí lo sé. Te fui a visitar un par de veces a la casa de reposo. ¿Y cómo sabías que habías regresado? Con la cara que tenía mi jefe cuando llegó a la oficina. Miguel Ignacio. Sí, estaba que echaba chispas. ¿Está en la constructora? Sí, ¿a dónde más? Oye, ¿verdad que lo botaste de la casa? Por supuesto. No lo soportaba un día más aquí. Ahora tendría que hacer lo mismo en la constructora. Ay, Francesca, ya relájate, pues. Tienes razón, tienes razón. No voy a estresarme. ¿Peter, mi coñá? Enseguida, madame. No, 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 Peter. Ya, ya le serví. Ay, gracias, mi amor. Está delicioso. Le puse un toque de anís. Ya me parecía. Está maravilloso. Gracias. Señor de las Casas, acá le traigo el informe que me... Déjelo en el escritorio, señorita Ordinola. ¿Va a acampar en la oficina, señor de las Casas? Es lo mejor que puedo hacer mientras se solucionan mis problemas. Bueno, no olvide avisarme cualquier cosa que necesite, ¿sí? Sí. Ah, buena idea. Señorita Ordinola, ¿por qué no me ayudo con el colchón? Parece que esas cosas no inflan. Bueno. ¿Cómo era esto? Parece que faltan estacas. ¿Aló? Ah, Raúl. Qué bueno que llamas. Dime, ¿tú te acuerdas cómo se armaba la carpa? Que me parece que faltan estacas. Ni el Ignacio. Esto es una emergencia. Viviana está haciendo preguntas. Bueno, ¿y qué? Tú tranquilo nomás. Respóndele cualquier cosa. ¿Por qué tendría que sospechar? Porque alguien trajo mi ropa a la casa. ¿Qué? El idiota de Pancho. Bueno, tú tranquilo. Dile que te la devolvieron al ver tu ropa tirada y leer tu DNI. Está mi celular, mis tarjetas y mi billetera con toda la plata. Maldición. Ya ni en los empleados se puede confiar. ¿Qué hago, Miguel Ignacio? Viviana me va a pescar la mentira. Mira, Raúl. Tú no digas una sola palabra. Tú tranquilo nomás. Y pobre de ti si hablas. Tenemos un pacto. Pero... Ni una palabra más, Raúl. En estos momentos perdería demasiado si Isabela sospecha de mí. Está bien. No abriré la boca. ¿De qué carpa me hablas? De una carpita tipo iglú que huele feo y parece que faltan estacas. ¿Qué? Me dijiste que se había perdido en el 96 después de la borrachera en Marcahuasi. Señor de las casas, ya está el colchón. Caramba, señorita Ordinola. Usted sí sabe de colchones. Muy bien, Miguel Ignacio. ¿Por qué no te has ido? Lo siento, Francesca, pero tú de acá no me sacas. Lo siento, Francesca, pero tú no puedes votarme de mi constructora. Esta ya no es más tú, constructora. He venido a recuperar lo que es mío. Y esa empresa me pertenece. Hace mucho tiempo que tú no tienes poder de decisión en esta empresa. Aquí el que manda soy yo. Y ahora, si me permite, señora Francesca Maldini, salga por esa puerta por las buenas. Porque si no, voy a tener que hacerlo por la fuerza. No te tengo miedo. Antes yo era una mujer sola, desprotegida e indefensa. Pero ya no. ¿Indefensa? ¡Ah! Por favor, Francesca, no me hagas reír. Sabe que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, tendré que sacarte yo a la fuerza. ¿Y se puede saber cómo? ¿Y se puede saber cómo? ¿Y se puede saber cómo?